El Alfa, el jefe. ¿Rentado o comprado el nuevo avión del Alfa? ¿Rentado o comprado? Dime, Rabia. ¿Qué es tu opinión? Este hombre causa tanto hate que la gente rápidamente se pregunta ¿Rentado o comprado? ¿Por qué comprado? ¿Por qué comprado? Cuidado, tú no puedes hablar así, Rabia. ¿Cómo tú afirmas de una vez? Mira, 100% que he comprado. ¿Te digo por qué? Porque todo el mundo, mira, vamos a empezar porque todo el mundo duda. Está bien, se creó una situación hace dos años y pico atrás con un carro. Se compró por obligación. ¿Pero qué pasa? Que hubo un pequeño problemita en esa compra de ese carro que le dio resultado. Que él vio el engagement que tuvo él. Que él vio el engagement que tuvo él con ese carro. Y la bulla que él hizo con unas fotos nada más. Y se le disparó el íntegra, se le disparó el precio, se le disparó. Mi hermano, se le disparó todo. ¿Pero qué pasa? Los números y su valor. Él sabe que con este tipo de cosas, él automáticamente dispara todo. Pero exactamente, pero eso nada más lo vemos. ¿Sabe quién? ¿Sabe quiénes vemos eso? Los que no tenemos odio. No los que somos fanáticos. Los que no tenemos odio, que vemos lo que él está haciendo de verdad y que le está funcionando. Porque el que le tiene odio, todavía dice, eso es mentira. Eso es esto. Eso que yo qué. Mira, hay un par de páginas por ahí que tal vez por un par de pesos todavía están hablando disparate. Como Soso Brita Music, soy Jusumano. ¡Ey! ¡Suéltame a Soso! ¡Suéltame a Soso! Sabemos, oye, sabemos, Soso, para que te llegue y te corte. Porque es que te voy a acabar en toda la página. ¡Suéltame a Soso! ¡Ale, dale, rabia! Escúchame, burlado. Escúchame, para que tú me digas si yo tengo la razón o no. Sabemos que el Alfa, esa bebida es de 50% y lo sabemos, ¿verdad? Sí. También yo sé que yo lo dije en otra, en otra, en otra, en otra, en otra locución. De aquí para adelante, ustedes van a ver al Alfa en otro nivel, porque el Alfa llegó a un techo, él solo. Ya él no podía pasar de ahí. Él tenía que hacer un contrato de cualquier tipo para poder seguir creciendo, porque ya él llegó al tope, perfecto. Y me dice, ¿y entonces qué es lo que con eso? Ustedes van a ver al Alfa ahora haciendo featuring con gente que ustedes ni se les van a imaginar. Tienen vainas fuertes, ¿sí? Ustedes van a ver al Alfa. ¿Quién? Van a ver al Alfa acodiándose con gente que tú dices, no, yo no lo creo, pero sí lo van a tener que creer. Entonces, ve lo que salta a Soso Brita. No. No crean ustedes que Fetisen subió al Alfa dando, o sea, eso es un negocio que hay por el medio. Así que, a pensar de esa nube, Alfarita. Mi hermano, usted no tiene que decirme eso. Tan hater, tan fuerte, así, tan de frente. Yo cuando veo que hay errores, yo lo digo, pero mira el titular hoy. Yo lo que estoy hoy es resaltando, que si esto es verdad, estoy que resaltado. La pregunta la están haciendo páginas, pero si esto es verdad, esto a la Alfa, señores. Sean Alfarita o no, hay que dársela, porque los pasos que él está dando son pasos gigantes. Y yo no soy Alfarita, yo soy ma guau guau, yo lo digo claro, pero los pasos gigantes a él, los pasos gigantes a él, yo se los doy, se los aplaudo. Mira, el que no se la quiera dar Alfa a esta altura de juego, el que no se la quiera dar Alfa a esta altura de juego, tiene que tener el corazón negro. Te digo por qué, porque cada movimiento que el Alfa ha dado, aunque sea echándole vaina al género de allá, lo ha logrado y lo ha cumplido. Dijo que iba a comprar esto, lo compró, dijo que iba a comprar un apartamento al lado de Messi, lo compró, dijo que iba a comprar un Bugatti, lo compró, dijo que iba a comprar otro Bugatti, y lo compró, dijo que iba a comprar un Pagani y el Pagani está parqueado. Pero ahora, mi pregunta es... Oye, pero tú le llevas todos los datos al Alfa, dime la pregunta. No, todos los datos no, porque, oye, lo que pasa es que si tú me das un dato a mi burlado, y como tú eres progénero, y yo no estoy de acuerdo con eso, yo no te voy a contradecir. No creas tú que yo no te voy a contradecir, si yo no lo tengo. Yo lo que voy a hacer es educado para ver... No, 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 escúchame, escucha para que tú entiendas, porque eso es lo que le pasa a tú a tocar con muñecas, que no aprenden. Si tú me dices a mí, fulano, esto es así, y yo no estoy seguro, no creas tú que yo no te la voy a... No creas tú que yo te la voy a comprar en ese momento, pero tampoco te voy a discutir. ¿Sabes lo que yo voy a hacer? Yo me voy a mandar a googlear eso y a darle hoja, para después yo venir a que abate, porque te lo puedo ser puro, que la revancha viene, aunque no sea ahí mismo. Yo vengo al otro día, burlado, mira lo que tú me dijiste. Claro, no, y tienes tu derecho. Si yo te contradecir sin tener base, y tú me buscas la prueba y numerito, tú tienes todo tu derecho de venirme al otro día con la información. Así que, Soso, atención, Soso, si este avión resulta propiedad de la Alfa, creo que habría sido un hate innecesario decir de eso de esa manera pública, porque si él viene y lo comprueba que es así, ¿qué tú vas a decir después? Soso, que de lo mío, pero hay que respetar los logros buenos, lo antiguo. Te voy a hacer una pregunta. Dime. El hombre dijo hace un mes, le quedan siete días, en siete días voy para allá y voy a poner orden. Lo prendió todo, lo prendió todo. Puso el país de cabeza. Usted, Alfarita o no Alfarita, tiene que reconocer que puso el movimiento a trabajar. Numerólogo en la casa. Si no se tan duro, si no se tan duro, que me pegue un disco, que lance un disco mañana y que lo pegue. Si no se duro, de verdad, que lo lance mañana. My God. Señores, tenemos aquí a un Alfarita que viene con los datos en la mano. Me dice aquí el numerólogo. Oye lo que dice el numerólogo. Luis Bava, ¿qué pasa? ¿Quién quiere grabar con el Alfa? ¿Qué pasa? Oye, numerólogo, ponte en atención, que el Alfa está dando pasos fuertes. Lo que pasa es que el numerólogo, yo lo he golpeado un par de veces y él es un incoherente y entonces tú sabes cómo es. Él es un fanático mío, duro. Bueno, Luis, la rabia de Patterson. Muchas gracias por tu participación. Vamos a dejarlo, oye, vamos a dejarlo hasta ahí para que la gente se quede con deseo de más en las próximas entregas que te espero aquí con tus datos, no solamente del Alfa, sino de cualquier otra cosa. Oye, podemos, oye, oye, hay dos cosas para esta despedida. Dime. Me puede preguntar, podemos debatir cualquier tipo de tema. Cuando yo no tengo los datos, yo me retiro de la cancha y vuelvo al otro día. Tranquilo. ¿Tú tienes más datos que el numerólogo? Que él me dice todo eso a mí, que él puede hablar de lo que sea. ¿Tú tienes más datos que el numerólogo? Mira, no. Mira, te lo voy a dejar de tarea. Oye, el tiempo, el tiempo te va a decir de aquí para allá, lo puedes apuntar. Como esto va a quedar grabado, el tiempo te va a decir qué es lo que es conmigo. Yo no soy más duro que nadie. A mí lo que me gusta, a mí lo que me gusta es que me vengan con los números y que me vengan con datos y con coherencia. Gracias. Para yo entender. Rabia de Parso. Gracias, mi bonito. Gracias. 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 Gracias.